Muy buenas noches mi familia, bienvenidos a este majestuoso teatro de la ciudad. Hoy tengo el privilegio de volver a pisar este maravilloso teatro donde tantas y tantas veces celebramos el festival OTI y que millones de personas podían ver desde sus casas y así vivir noches inolvidables. Hoy quiero invitarlos a que juntos volvamos a vivir esas emociones. Un saludo desde el gran teatro de la Ciudad de México donde se celebra el décimo primer festival OTI. Indudablemente al frente de todo esto el señor Raúl Velasco. Por el título de la mejor del sexto festival OTI. Casi río o semar o río. Y en este teatro tuve la fortuna de ganar con la canción de hombre. Hombre de mediana estampa. Pues con esa canción de que voy. Como tú por el contacto de otra piel. Al final. Al final. Y en este nuevo lugar lo gana la canción. Se solicita una aventura. Lo bien amado nunca muere. Todo pasa por algo. Dios es muy sabio. Que estás en el escenario y te aplaude. Porque la verdad es que me ha dado muchas satisfacciones. Seguí siendo siempre parte de la noticia. Yo cantar no me interesa nada más. Es como electricidad que corrió en todo mi cuerpo. Es como volar. Para el resto de mi vida. Nadie más lo puede haber hecho más que la abuela. Bueno familia. Ahora los invito a disfrutar de mi tributo al festival. ¿Me acompañan? Vámonos. Buenas noches. Te encuentro de nuevo. Me inquieto y no puedo. Fingir que da lo mismo tu presencia frente a mí. Frente a mí. Miradas casuales. Que aumentan el metido. Y el tiempo se hace corto si te tengo junto a mí. Ay, junto a mí. Más no sé cómo explicarte de mi amor. Cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón. Mi corazón. Cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón. No sé qué tiene en tu mirar. Que día a día me conquista más y más. Ay, amor. ¿Cuánto daría por romper ese misterio que me atrapa sin querer? A mí, amor. A mí, amor. de ti, hay solo de ti, y más no sé cómo explicarte de mi amor, cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón, mi corazón, ay amor, no sé qué tiene tu mirar, que día me conquista más y más, ay amor, cuando me haría por romper ese misterio que me atrapa sin querer, ay amor, me conquista más y más, ay amor, no sé qué tiene tu mirar, me haría por romper ese misterio que me atrapa sin querer maná 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 ¡Qué rico! Bienvenidos, público hermoso, artistas, compañeros del medio Gracias de verdad por estar con nosotros en este Mi Tributo al Festival Ahora, quiero presentarles a un hombre que bueno, yo le quiero muchísimo Es un hombre que compartí con él muchas cosas Un gran cantautor y él está con nosotros en esta noche en Mi Tributo al Festival Es un gran compañero y quiero pedir un fuerte aplauso al señor José María Napoleón ¡Bravo! ¡Qué rico! Napoleón, muchas gracias por acompañarnos de verdad en esta noche de recuerdos Y bueno, cuéntanos cómo llegó Vive a tu vida En qué momento la escribiste, pensaste que hiciste esta canción de Vive especialmente para el Oti O ya tenías esta canción antes No, no la tenía Llegué a casa de mis padres en Aguascalientes Pensando que habían pasado ya casi seis años desde que estaba en México y no había logrado nada Y ese día, bueno, ya había recorrido algo de camino y había cantado algunas canciones que habían sido conocidas Pero cuando llegué allá, mientras mi madre me hacía a favor de calentarme algo para comer ya que llegué en la tarde Yo tenía que... me iba a pasar esa noche y es unos días Ya tenía unas canciones inscritas en el festival Ajá Y de pronto, mientras calentaba la comida, me salí al patio de la casa, a nuestra casa familiar Ajá Me salí y pensé... no has hecho nada, o sea, no has logrado lo que pensabas de comprarle una casa a tus padres No, no has logrado nada Ajá Y pensé en voz alta, ¿y qué? de todos modos, ¿qué te vas a llevar? Nada te llevarás cuando te marches Guau Y en ese momento me fui a la cocina, le pedí a mi hermano Leazar una hoja que conservo Sí Y escribí como si me hubiesen dictado la canción Guau, qué lindo eso Y me regresé a la Ciudad de México, en cuanto comí me fui Y mira, la canté en cuarto lugar, pero ha sido la canción emblema de mi vida ¡Qué increíble! ¡Qué bonito, público precioso! ¡Un aplauso para este señorón! Y de ahí, si no me equivoco, vino Hombre Que esa canción ya con esa... ganaste, si no me equivoco, en el festival, ¿no, Janapo? En este teatro Sí En este bendito teatro Tremenda canción Hombre, sí, la escribí como a los 23, más o menos Guau Y la canté hasta el 77, cuando ya, bueno, ya había pasado un poquito más de tiempo Pero fue la canción que me hizo ganar el festival Y por poquito también lo gano contigo Sí, así es, Napoleón, qué rico Lo ganamos, pero ganamos muchas cosas Sí, así es, mi amor Oye, Napoleón, pues, gracias de verdad ¿Qué tal si le cantamos a este público precioso la canción que viene dentro de este, mi tributo al festival? ¡Vive, te parece! Buenísimo, ya está Venga Compositor, cantante, actor y torero José María Napoleón es una de las figuras más representativas del festival OTI En 1976 participó con un tema que dejaría un mensaje para todas las generaciones venideras Vive Un año después, obtuvo el primer lugar con una canción de su autoría titulada, Hombre Hombre de mediana estampa, dale vida a tu esperanza Su talento e inspiración le valieron el título con el que se conocerá por siempre, el poeta de la canción Para caminar distancia, para caminar distancia Venido a este tributo al festival, Napoleón ¡Suscríbete al canal! Nada te llevarás cuando te marches Cuando se acerque el día de tu final Vive feliz ahora, mientras puedas Tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar ¡Venga! Siente correr la sangre por tus venas Siembra tu tierra y ponte a trabajar Deja volar libre tu pensamiento Deja el rencor para otro tiempo ¡Venga tu barca a navegar! ¡Abre tus brazos fuertes a la vida! ¡Abre tus brazos fuertes a la vida! ¡Viva la vida y tensamente luchando lo conseguirás! Y cuando llegue al fin tu despedida Tú seguras que feliz sonreirás Ay, por haber conseguido lo que amabas Por encontrar lo que buscabas Porque viviste hasta el final Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada la deriva Del cielo nada se caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirás Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchando a lo conseguirás Un aplauso para el señor Napoleón ¡Ajo! Muchísimas gracias Que se trae a este proyecto y a este escenario Así que pido un fuerte aplauso Para la señora María Medina ¡Ajo! 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 ¡Qué rico! Siéntate, mi querida María, muchas gracias. De verdad, es un honor tenerte en este proyecto. Tú eres una de las intérpretes más recordadas o más reconocidas por este festival. Me siento muy feliz de que participes en este proyecto tan lindo de mi tributo al festival. Y sobre todo, de que, como lo dije, eres una persona que desde que te llamé, desde que te pedí que vinieras a este proyecto, ¡Mana! ¡Tú bien alegre, mana! ¡De veras! ¿Cómo no iba a venir, corazón? Esta mujer, ¿quién? No queremos a esa mujer. ¿Quién? Es una extraordinaria compañera. Siempre es un placer estar contigo. Y te lo dije desde ese día que me llamaste. Te felicito. Es una idea genial. ¡Qué bueno, qué bonito que hayas decidido hacer ese tributo que nos permite a todos volver a vivir los días gloriosos del Festival Oti. Así es, María. Así es, corazón. ¡Qué rico recordar! Y bueno, cuéntanos, ¿cuántas veces participaste del Festival Oti, María? ¡Uy, muchas! O sea, en total, hasta con mi tercer lugar, siete. ¡Guau! O sea, la chamaca era insistente. Oye, soy Tauro. Soy Tauro, sí. Cuéntanos alguna anécdota chistosa o difícil a que tú quieras y quieras compartirle a todo este público precioso que viviste aquí en este teatro, en el festival. Te voy a decir que algo muy lindo para mí, porque ahorita lo estoy viendo, yo siempre terminaba mis temas o termino mis temas con los brazos arriba. Es algo que me sale natural. Y yo, cada que veía el plafón, decía, algún día lo voy a ganar. Algún día lo voy a ganar. El día que lo gané, cuando no lo tenía presente, cuando levanté la vista y vi, se me llenaron los ojos de lágrimas. Ahí sí lloré. Ahí sí lloré. ¡Qué tremendo! María, cuéntanos. Ya quiero cantar. Cuéntanos cómo fue el momento en que te dicen que ganas el primer lugar con el tema de Un Compás de Espera, una canción que quiero que sepas que cuando dije, no voy a cantar esta de María, no, pero tienes que cantar también Un Compás de Espera. Es una canción que tuvo mucha popularidad y que la gente apoyó muchísimo. Cuéntanos. La gente la recuerda mucho. Ese año no iba yo a participar. El año anterior había participado con Víctimo Ladrón, que fue segundo lugar, que había sido una gran favorita ese año. Y al no quedar, bueno, no sé, le dije a Amparo, ¿sabes qué? Ya no quiero ir. Al año siguiente, no, no voy, no voy, no voy, no voy. Y de repente me habla Amparo Rubín y me dice, María, tengo la canción para ti. No voy. Ya dije que no voy. María escucha y me la empieza a tararear en el teléfono. Bueno, nada más empezó con lo sabía, ¿verdad, Gualberto? Lo sabía. Es que él desde que dijo, oyó la primera frase y dijo. Cuando yo empecé a escuchar, le dije, espérame tantito. Hablé a mi disquera y dije, sí, voy a lote. Tengo el tema ganado. ¡Guau! O sea, ya lo declaraste ganado. Lo sentí. ¡Guau! No sabía que traían mis compañeros ni nada, pero no sé, lo sentí. Entonces, bueno, vamos a hablar de Raúl. Ya estaba cerrada la convocatoria, ya no había espacios para más. Pero bueno, había yo insistido tanto que Raúl fue generoso y dijo, háganle un espacio, ¿no? Y entré. Jamás canté con paz de espera, jamás. Nunca la ensayé, ni siquiera el paz descanse, el maestro Chucho Ferrer. Se la canté para que me hiciera la regla. ¡Guau! Yo la canté por primera vez cuando me subí a ensayar. ¡Qué tremendo! Y luego guardé toda la emoción, toda mi emoción, mi nervio, para ese día. ¡Qué tremendo! ¡Un aplauso para María Medina! Oye, María, si me permites, vamos a ver una semblanza de tu paso por este gran Festival Oti. ¿Te parece? Está bien. ¡Córrela, adelante! Nacida en Mérida, Yucatán. Nacida en Mérida, Yucatán, María Medina es una de las grandes voces y talentos del Festival Oti. Obtuvo dos segundos lugares en 1974. En 1983, obtuvo el primer lugar del Festival con el tema, Compás de Espera. Y fue un compás de espera, nada más. María ha sido reconocida en toda América Latina por su singular estilo de interpretar. En este escenario, María Medina. Víctima o ladrón, dime quién eres tú. Vienes, te acercas y luego te quejas diciendo que te hago sufrir. ¡Venga! 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 Dices que no has comprendido mi forma de amar. Dices que a veces te arrastro del cielo hasta el mar. Dices que soy voluble, que cambio de parecer. Dices que a veces te amo, también te hago parecer. Dices que no has comprendido mi forma de amar. Dices que lo que te doy, que lo vuelvo a quitar. A veces soy tu amante, a veces tu mujer. Dices que a veces me tienes, y otras me sientes perder. Víctima o ladrón, dime quién eres tú. Vienes, te acercas y luego te quejas diciendo que te hago sufrir. Víctima o ladrón, dime quién eres tú. Vienes, te acercas y luego te acercas y luego te besas robándome el corazón. Dices que no has comprendido mi forma de amar. Dices que a veces te acercas y luego te acercas y luego te acercas. Vienes, te acercas, sabes que te acercas. Dices que es inmadura, mi manera de reaccionar. No sabes que hasta la vida yo te dejé robar Víctima, corazón, dime quién eres tú Tienes que acercar y luego te quejas Y siento que te hago sufrir Víctima, corazón, dime quién eres tú Tienes protestas y luego me besas Robándome el corazón Víctima, corazón, dime quién eres tú Tienes que acercar y luego te quejas Y siento que te hago sufrir Víctima, corazón, dime quién eres tú Tienes protestas y luego me besas Robándome el corazón Un aplauso para la señora María Medina Preciosa, gracias amiga Bueno señoras y señores, en esta noche de mi tributo al festival Nuestra invitada también de honor, Cristal Siéntate mamita linda, con cuidado Ande usted Mi queridísima Cristal, buenas noches, qué rico tenerte en este mi tributo al festival corazón Gracias de verdad por estar con nosotros, muchas gracias Gracias Yuri, pues yo muy contenta, muy contenta de recordar tiempos Cuando estábamos en los camerinos Cuando nos prestábamos cosas Te faltaban los aretes y la otra te prestaba otros que se te veían mejor Ay mana, eso ya no pasa ahora No, ya no pasa No mana, te ponen así como una bomba Por eso yo nada más tengo un par de aretes para no prestar otros Oye Yuri, no seas mala, devuélvame los chones que te presté ¿Qué pasó mana? No usaba, no es cierto Oye Cristal, ¿cuántas veces participaste en la OTI? Cuéntame Yo creo como seis o siete veces Ah mana, también insistente como la María Medina Ay sí, no hombre, yo era clienta y además de llorar Ay, porque yo era una magdalena cuando la OTI Si no ganaba o si no quedaba o si... Era el llanto y mi mamá me decía Ay Cristal, ya deja de llorar porque yo tengo hambre Ya vámonos a cenar Y yo decía esta vieja inconsciente Qué linda Oye Cristal, y cuéntame cómo nace la canción de Suavemente Fíjate que estaban buscando una canción adecuada para mí La compañía disquera Yo tenía una que se llamaba Por si vuelves Entonces de pronto llega Suavemente y coincide con que ella decía de Cristal La gente cree que se escribió expresamente para de Cristal Por mí, pero no, esa canción tengo entendido que ella existía Y coincidió conmigo, que fue una linda coincidencia Que la verdad es que me ha dado muchas satisfacciones Entonces, pues así nace suavemente Y cuando me enojo se me olvida lo suave Oye Cristal, pues vamos a ver una semblanza de tu paso por la OTI Y Mana, ya la vamos a cantarte ¿Parece? La riure es que sí Ándele pues, córrele Voz, presencia y dedicación En una exitosa atleta paralímpica Y sigue vigente incursionando en distintos ritmos musicales En este tributo al festival Recibamos con un fuerte aplauso a ¡Cristal! Yo necesito a estas alturas Un poquitito de ternura Y que me cuiden las heridas Para poder seguir con vida Yo necesito que me quieran Que me hagan olvidar las penas Que no me pidan demasiado Pues casi todo ya lo he dado Necesito que me quieran suavemente Sin lastimarme y con cuidado suavemente Porque mi cuerpo está cansado suavemente Por cualquier cosa siento ganas de llorar Suavemente Pues ya me han hecho tanto daño Suavemente Ya no confío en los extraños Suavemente Me he vuelto frágil, transparente Aida y cristal Yo no quisiera enamorarme Para sufrir igual que antes Si alguien me quiere a ciencia cierta Que tenga un poco de paciencia Que me provoque una sonrisa Y me enamore así, sin prisa Y porque no me mande flores Debo olvidar malos amores Necesito que me quieran suavemente Sin lastimarme y con cuidado suavemente Suavemente Porque mi cuerpo está cansado suavemente Por cualquier cosa siento ganas de llorar Suavemente Pues ya me han hecho tanto daño Suavemente Suavemente Ya no confío en los extraños Suavemente Ya no confío en los extraños Me he muerto frágil, transparente De cristal Gracias 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 a todos Gracias Un fuerte aplauso Gracias 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 Raúl Te vamos a extrañar Un aplauso Para don Raúl Velasco Bueno y ahora para continuar Quiero invitar también a una gran intérprete A una mujer que déjenme decirles que su canción Si parichayotes Si parichayotes Y con espinas Porque quiero que sepan que todas las canciones que interpreto en mi tributo al festival Tienen los tonos originales de cada una de ellas Cuando las grabaron estas grandes canciones, estas grandes melodías Así que quiero pedir un fuerte aplauso para una señora Para una gran intérprete, la señora Lila Tenik Gracias ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Tan linda! ¡Hermosa! ¡Qué rico tenerte con nosotros! ¡Siéntate preciosa! Gracias, gracias Lila ¡Uh! ¡Qué bonito! Gracias Lila por acompañarnos Gracias por invitarnos Gracias por invitarnos De recordar tantas cosas lindas que vivimos todos en este teatro, en este festival Lila, ¿cuántas veces participaste en el Festival Oti? Dos ¡Ah, tú no fuiste atascada, mana! No, soy igual que María Medina, terca, tabroterca, pero dos El 78, en el 80 Y en el 81 me nació mi hijo, o sea que saliendo de aquí me embaracé ¡Ay, mana! Sí, mi hijo Alan ¡Qué cosa más linda! Y cuéntanos, ¿alguna experiencia? Algo que tú quieras platicarle a todo este público precioso que viviste O aquí en el escenario, o allá atrás del escenario Porque también hay muchas historias allí en Camerinos Pues mira... ¿Alguna que te acuerdes? No, bueno me acuerdo porque yo no... Para mí ya era ganancia estar aquí Porque es una vitrina donde puedes exponer lo que amas hacer Pero cuando de repente me dicen que la canción de Nacho Méndez Cuando pienso en ti, gana el segundo lugar Que además me hacen el premio de la revelación Y de repente que gano como la mejor intérprete ¡Ay, mana! Te llevaste todo, qué atascada De veras, déjanos algo Y entonces no me lo esperaba Y como fue impactante Tuve la bendición Y me siento muy agradecido por ello Que Pedro Vargas me entregue esa medalla ¡Órale! Pero como yo no salía de mi impacto Tu shock Entonces estaba Yori Yori en su hombro Y me decía Lila, Lila Porque me quería dar la medalla Y yo... ¡Lila! Y tú ni lo veías ¡No! Muy agradecido Muy agradecido Y hasta aquí me dijo ¡Lila! Sea agradecida Muchos días de estos Entonces ya la agarré No lo pelé Era algo... Es que no lo esperas Entonces... Es más bonito Porque... Yo siempre he hecho eso, ¿eh? Cuando me decían que iba a Disneyland Ya no decía nadie Porque qué tal si luego ya, ¿no? Ajá Entonces nunca espero Doy lo mejor de mí Sin expectativas Pero es maravilloso Tremendo, Lila ¡Qué increíble! Bueno, qué tal si... Si vamos a ver una semblanza Que te hemos preparado Para que te veas El antes y el después Que estás, sigues hermosa Quiero que sepas Sigues muy bonita Gracias Para ver tu paso aquí en el Festival Oti Y ya cantamos Su gran tema Cantante, pintora y compositora Lila Deneken Es una de las grandes estrellas Del Festival Oti Inició interpretando jazz y bossanova Formando parte de varios grupos musicales Hasta que decide lanzarse como solista Colocándose rápidamente en el gusto del público En el Festival Oti Obtuvo varios reconocimientos Como la mejor intérprete y revelación Pues lo único que puedo decir Es que estoy muy feliz Me siento muy emocionada Su estilo, belleza y forma de transmitir sus emociones a través de la música La convierten en una de las favoritas de México Y a faltar la número uno Lila Deneken Se solicita una aventura Que no parezca de amargura Que como yo tenga premura Por una entrega regala Que de sabores de mañanas Que de la vida cuando amas Porque mi cuerpo Porque mi cuerpo Ya reclama En unos brazos Despertar Se solicita Una aventura Con referencia De ternura De ternura De ternura No importa más Ni la figura Con experiencia Para amar Para que esconder Para que esconder Mi pasado Y tire todo Lo llorado Hasta dejar Desempolvado Mi corazón De ternura De ternura De ternura De ternura De ternura Si solicita Una aventura Con referencia de ternura, no importa la ni la figura Con experiencia para amar Para que descubre mi pasado y pide todo lo lloramos Hasta dejar desenvolvado mi corazón de soledad Se solicita una aventura, una aventura Nada más, nada más Nada más Nada más ¡Gracias! Un fuerte aplauso para la señora Lila Deneken Gracias hermoso ¡Gracias! 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 Bueno, yo ya estoy muy feliz porque es también una noche de muchos recuerdos De tantos amigos, de tantos éxitos enormes Y ahora quiero recibir a una gran amiga, que es una figura representativa del OTI Su hermosa voz nos regaló temas increíbles que a mí, la verdad, me encantan Y también nos han dado grandes, le han dado grandes reconocimientos Quiero pedir un fuerte aplauso a una gran amiga, a una gran compañera ¡Ariana! ¡Gracias! 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 Fíjese, querido público, esto normalmente no se hace en un programa de televisión Pero como nosotros somos locas, por eso estábamos aquí en el Festival OTI Aquí entraba puro loco Entonces, ella cuando estábamos ensayando me dijo, te voy a pedir un favor ¿Lo puedo decir, hermana? Bueno, es que fue por contrato, yo no te dije favor Yo te dije, vengo con mucho gusto a este programa Pero... Pero, sí ¿No? Ok, ese pero era que ella siempre dice que en todos los festivales, pues siempre era... Tú sabes, ¡Ay, qué linda Ariana, qué linda, qué bonito canta! Que triunfó, que no sé qué, tercer lugar, segundo lugar ¡Ay, mejor intérprete, mejor revelación! ¡Ah! Sí, porque se llevó toda la chacarita Pero, este, dice que ella siempre sufría mucho Porque siempre sus compañeras eran más altas que ella Cualquiera es más alto que yo Entonces ella me dijo, te voy a pedir un favor Cuando estemos ahí en el escenario, no quiero que te pongas esos tacones de 14 centímetros No, yo le dije que saliera descalza cuando yo fuera a cantar con ella Esa es la verdad Bajo contrato Entonces ella quiere ser, dice que ella quiere ser más alta que yo Que por primera vez, está bien, manda Claro Yo, como soy loca, yo voy a quitar los zapatos Para que realmente la gente vea mi estatura Mira, todo lo que me sobra de vestido, mira Y así tú puedes ser más alta que yo Pero, claro que sí, mira Ahí está ¡Oh! ¡Tatú! Oye mi amor ¡El avión! ¿Pero qué dijiste además que íbamos a hacer? ¿Que te ibas a ir cómo? ¿Qué? 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 ¿Cómo te iba a decir nada más tantito? Tantito, para que yo también pueda hacer lo mío Pues te ibas a preguntar así ¿Ah, de las de acá o qué? Claro, de las de allá Ah, ya ¿Que cuando nos íbamos a ir ya después de cantar? No, pero, claro, pero tú y luego yo también Espérate, ahí voy Espérate ¡Ah! ¿Por qué voy? Tú sigue caminando ¡Ah, ya! Entonces, todas muy monas Corto, corto, largo, largo Como las reinas del carnaval Todo lo que hay que hacer por no estudiar ¡Ay, mana, de veras! No, no, Ariana Mejor ponte tus zapatos Mejor No, ponte tus zapatos, mana Y vamos a platicar ¡Ay, de veras! ¿Cuándo esto? A ver, las... Ay, las conductoras de ahora, de veras, que me pegarían Oye, pero qué salvación, ¿no? Eso de los tacones Ah, no, feliz, mana Porque aquí uno se ve enorme A mí me ven en orden la televisión Feliz de ser mujer, por Dios Pero eso sí Yo siempre me he sentido contenta Porque yo soy un poquito más alta que Verónica Castro Que Tatiana Y que Mandititita No, yo también, espérate De a Mandititita, sí Arriba las chaparras Arriba las chaparras A Mandititita, te quiero, manita Te quiero, linda Oye, ¿y yo soy más alta que Marielena Saldaña? Ah, bueno, esa es toda, no? Ay, mi chaparrita linda Oye, cuenta, Mariela ¿Cuántas veces... Esta fue otra atascada ¿Cuántas veces participaste en el Festival Oti, Maradilla? Ay... Como... Seis Paso, mana, ¿de veras? Sí ¿Y con cuál sesilla dijiste, ya con esta me retiro? O tú, si no, tú seguías No, no, no Yo me retiré en el... En el 86 Ajá Estuve nominada para mejor intérprete Que lo ganó Rocío Banquels ¡Wow! Muy bien ganado Y la verdad que... Ya estaba muy, muy hasta el final el Oti Porque realmente... Empezamos en 79 prácticamente Que en ese 79, si no me equivoco Ella el otro día me regaló una foto A donde estamos las tres Que fue la primera revelación del Festival Oti, si no me equivoco Claro Estaba Doña María del Sol Así es Doña Ariana y una servilleta Así es Ay, qué lindos Tú no habías crecido todo lo que... Y tú ya... Yo ya había crecido desde los 10 años Para que no empiecen a decir que porque ella estaba muy bien Ok, está bien Y cuéntanos ¿Cuál fue esa participación? ¿Cuál fue esa que te marcó? Que tú dijiste aquí de verdad que esta Oti fue así como mi máximo ¿O todas? Yo creo que todas, pero un... El 85 fue genial El 85 fue... Que qué bueno que se volviera a hacer el voto de provincia No, qué miedo Si de Mérida, de donde yo nací Fue justamente donde perdí ¿A veras? Con un voto de Mérida yo perdí Con Eugenia León Acuérdate No ir a España defendiendo la canción de Marcos Flores Sí Que fue en mi soledad Pero bueno, todo pasa por algo Así es Dios es muy sabio Así es Y fue un recuerdo maravilloso porque Me acuerdo que me abracé Se me rompió la voz Me quebró Me abracé a Raúl Velasco Y fue un momento muy emotivo que voy a recordar siempre Pero hay otra anécdota Tremenda Cuenta Cuando Joan Sebastián Me agarró las piernas ¡Ah! ¿Ya salió el peine bien cochino Joan? Mario Pintor es terrible porque... ¡Ah! ¿También? Sí, sí, Mario Pintor es terrible porque... Se está riendo porque bien que... Y cuéntame, ¿cómo fue? O sea, Patamana, tú también andabas de seguro con minifalda y con las piernas de fuera, ¿no? ¡Ah! ¿Qué te pasa? Era cuando éramos monjas, acuérdate ¡Ay, sí, humana! Yo todavía, yo todavía Como que en mí ha entrado más esa onda de monja, pero... Sí, 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 yo sé Se te nota bien el pelo A ver, cuéntanos la agarrada de las piernas de Joan Sebastián Bueno, habían hecho una estructura maravillosa, se van a acordar todos ustedes, Gualberto, Felipe, todos... Habían hecho una estructura y nos habían metido en unos cuadritos maravillosos en producción Así de como de... Sí, a mí me tocó como en el tercer piso Y tú feliz... ¡Soy alta! ¡Soy alta! ¡Soy alta! A todos los veía así... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lily Putiente! ¡Más Lili, más Lili! Y entonces, bueno, me ponen la escalera y yo subo, pero antes de que yo terminara de subirme, de treparme ahí... Me quitan la escalera, güey Y entonces... ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, Luke! O sea, tú sabes cuando uno va subiendo la escalera... ¡Sí! ¡Ahí voy! Y empecé... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Y de no ser por Joan Sebastián, que le tocó en el piso de abajo, me agarró de las piernas... Eso, yo lo aclaro porque no vayan a pensar que no me agarró las piernas gratis... No, no, de Joan nunca lo pensamos... Le cobré, o sea... ¡Ja, ja, ja! No es cierto, señor, en mis respetos... ¡Es coquetón! ¡Es coquetón! ¡Es coquetón! Sí, pero emotiva... Pero en ese momento no, en ese momento hasta te agarró... Sí, me agarró... Si no te caías... Sí, de verdad... ¡Wow! Esa sí fue una anécdota terrible... ¡Sí, dígale! ¡Sí, dígale! Oye, Ariana, ¿y qué tal si vemos esta linda semblanza que te hemos preparado... ...de esas seis veces que participaste en el Festival de Monti? ¡Wow! Veamos... Y ya regresamos... Ante usted... Ariana, una de las grandes voces del Festival Ote... ...obtuvo cuatro medallas como mejor intérprete... ...y ganó el tercer lugar con el tema... ¡Si hoy me quieres olvidar! ¡Si hoy me quieres olvidar! ¡Soluciona tu... Gracias a su versatilidad, Ariana ha participado en teatro... ...donde ha demostrado su talento en la actuación y el baile... ...reconocida por sus emotivas interpretaciones... ...recibimos en este escenario a... ...Ariana. Gracias, gracias por participar por la oportunidad de vivir... ...y estas canciones maravillosas. Yuri, gracias. Fuimos dos desconocidos... ...que de pronto se encontraron... ...luego fuimos dos amigos... ...que después se enamoraron... ...hoy de pronto... ...me resulta... ...que me sabes... ...al recuerdo... ...porque ahora... ...te refugias... ...en las llamas... ...de otro lecho... ...si hoy me quieres olvidar... ...usa bien ese derecho... ...porque la infidelidad... ...pesa y duele con el tiempo... ...si hoy me quieres olvidar... ...soluciona tu problema... ...si me vas a comparar... ...yo te espero hasta... ...que vuelvas... ...ay mi pudor... ...quedo contigo... ...como rama... ...deshojada... ...tu experiencia... ...fue mi libro... ...yo aprendí... ...sobre tu alma... ...hoy no extrañas... ...mi ternura... ...no te rego... ...tu egoísmo... ...sin embargo yo... ...estoy segura... ...que te engañas... ...a ti misma... ...si hoy me quieres olvidar... ...usa bien ese derecho... ...porque la infidelidad... ...pesa y duele con el tiempo... ...si hoy me quieres olvidar... ...soluciona tu problema... ...si me vas a comparar... ...yo te espero hasta... ...que vuelvas... ...yo te espero hasta... ...que vuelvas... ...que vuelvas... ...y ahora quiero interpretar... ...un tema que fue... ...uno de los grandes ganadores... ...del Festival OTI... ...era el segundo... ...festival internacional... ...y después de haber ganado... ...el corazón... ...de México... ...conquistó... ...a todo el público... ...iberoamericano... ...en la gran final realizada... ...en Belo Horizonte Brasil... ...en el año de 1973... ...una hermosa cantante... ...de ojos verdes... ...demostró... ...el talento... ...de México... ...¿se acuerdan? ...era Imelda Miller... ...y su canción... ...que alegre va María... ...adelante... ...que alegre va María... ...caminando... ...por la ciudad... ...platicando... ...a su niño va... ...a su niño... ...que pronto vendrá... ...que alegre va María... ...y que tierno es su caminar... ...con su cuerpo... ...tan lleno de amor... ...que feliz... ...a María... ...María... 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 ...no comparte... ...la espera... ...cuenta sola... ...los días... ...na nadie extraña... ...a María... ...María... 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 ...que orgullosa... ...es María... ...cuando ve... ...cuando ve... ...su figura... ...reflejada... ...en un cristal... ...que alegre va María... ...que alegre va María... ...en su mente... ...no hay penas de ayer... ...solamente... ...una risa infantil... ...que alegre va María... ...en sus ojos... ...no hay soledad... ...le acompaña... ...su amor... ...ma del mar... ...que feliz... ...va María... ...María... ...todo es vida... ...en María... ...en su piel... ...en sus manos... ...y en su tierna figura... ...María... ...María... ...y hoy... ...el mundo... ...es tu mundo... ...hoy... ...tu cuerpo... ...es la vida... ...y tu espera... ...es el amor... ...que alegre va María... ...ah... ...caminando... ...por la... ...ciudad... ...laticando... ...a su niño... ...el mar... ...a su niño... ...que pronto... ...vendrá... ...de las cosas... ...que juntos harán... ...de las cosas... ...que pronto... ...verán... ...María... 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 ...y hoy... ...el mundo... ...es tu mundo... ...hoy... ...tu cuerpo... ...es la vida... ...y tu espera... ...es el... ...amor... ... María... ...maria... ... María... ...que alegre... ...que alegre... ...que alegre... ...papa María... María, María Una mujer muy joven Ella fue la última que participó en el Festival Oti en el 2000 Ella es una intérprete maravillosa Una gran artista Para mí una de las mejores Que llevan ahí la batuta en las comedias musicales aquí en México Ella nada más ni nada menos Con ustedes Natalia Sosa Un fuerte aplauso para ella ¡Esto Nati! ¡Preciosa! ¡Paisana también! ¡Guerita Pellíscalo! ¡Ay, manita, de veras! ¡No estoy soñando! ¡Wow! Nati, qué rico tenerte en mi tributo al festival Hasta que se nos hizo, mano Hasta que se me hizo, güerita ¡Ay, amor, preciosa! Nati, tú fuiste la última de participar en el Festival Oti Primer lugar en México, tercer lugar internacional ¿Cómo fue tu experiencia en este gran festival? Pues desde que recibí la llamada de Gerardo Flores para ofrecerme este tema Pidiéndome que quería que yo la interpretara Pues no lo podía creer Era lo que yo estaba esperando, güerita ¡Wow! Yo vengo de festivales Yo salí de un festival de valores juveniles ¡Wow! Y mi gran sueño era llegar a estar en la Oti ¿No? Y de ahí, pues a lo mejor cruzarme a Viña No sé ¿Por qué no, verdad? Claro Este, pero bueno, no se me dio en ese momento Y cuando recibí esta llamada, fui la más feliz Fue un poco, el proceso fue un poco diferente Porque a nivel nacional, no me tocó esa competencia física Que era lo que yo quería, estar aquí, tras bambalinas Esperando el momento de cantar, de ver a mis compañeros Fue una mecánica muy diferente Fue a través de una grabación, hubo un jurado Y así fue como decidieron quién ganaba el primer lugar a nivel nacional ¡Wow! Y nadie se enteró ¡Wow! Pero yo fui la ganadora a nivel nacional ¡En el 2000! ¡Qué rico eso, Katy! O sea que como todos los que hemos pasado por este festival ¿Tú también puedes decir que después de la Oti Tu vida y tu carrera cambió totalmente? Totalmente ¡Wow! Totalmente, mi amor Y nadie me enseñó como ahora en estos programas En donde a los chavos les enseñan cómo interpretar canciones A nosotros no nos enseñaban a interpretar las canciones Así es, mi amor Ya lo traíamos Así es Y yo me considero muy afortunada Gracias por la invitación Muchísimas gracias Gracias, mi amor Me considero muy, muy afortunada de poder estar aquí Y pues... ¿Qué te puedo decir? Bueno, compañera ¡Mi huella! Vamos a presentarle a todo ese público precioso Que nos está viendo aquí y en casita Tu semblanza y tu paso por este festival Oti en el 2000 ¡Córrela! Y ya venimos a cantar En el año 2000 Natalia se convirtió en la ganadora del festival Oti en México Obtuvo el tercer lugar en la edición internacional con el tema Mi vida Su voz, belleza y profesionalismo La han llevado a participar en innumerables producciones musicales y teatrales Tributo al festival nos acompaña esta noche Natalia Sosa Que no alcanza a comprender la magia la que me regala Y es por eso que me siento libre, tan enamorada Es tan grande la verdad que llevo atada a mi alma Hoy le canto a la vida por hacerme tan feliz Por ser paciente, por dejarme sentir Que tengo el cielo en mis manos cada día Esta forma de sentir mi vida teniendo a mi lado La esperanza de alcanzar con ella una estrella No puedo dejar de reír ni de llorar por ella Otra mañana que llegue y tú me levantas Me preparas el café con sueños para otra jornada Y si un día tú te marchas para ya no regresar Yo te bendigo por todo lo que fui Que tengo el cielo en mis manos cada día Esta forma de sentir mi vida teniendo a mi lado La esperanza de alcanzar con ella una estrella No puedo dejar de reír No puedo dejar de reír ni de llorar por ella No puedo dejar de reír ni de llorar por ella No puedo dejar de reír ni de llorar por ella No puedo dejar de reír ni de llorar por ella Su voz, estilo y presencia le dieron un sello especial al Festival Oti. Y por supuesto, uno de los temas más conocidos al final llegó para quedarse. Pues aunque obtuvo el segundo lugar en el Festival Oti de 1979, se convirtió en un gran éxito. Hoy, Emanuel no pudo estar con nosotros, pero me acompaña en su representación otro excelente cantante, cuya voz también es digna de elogio y que definitivamente heredó su gran talento. En esta noche nos acompaña Alexander Acha. Un fuerte aplauso para él. ¡Oh, guapo! ¡Tan guapo como el papá! ¡Apachurro! ¡Ay, Alexander, qué rico! Siéntate, corazón, qué rico tenerte con nosotros. En esta noche tan padre, ¿a ti ya no te tocó? Ya no te tocó estas cosas de la Oti, pero quiero que me platiques, qué guapo está, ¿verdad, muchachas? ¡Lo hicieron bonito! Pero cuéntame, ¿tu papá en algún momento te ha platicado, o ahora que él sabía que tú venías para acá, ¿te ha platicado alguna experiencia o algo de su participación en la Oti? ¿Qué te ha platicado el Chismeanos? Bueno, él me ha platicado muchísimas cosas, pero más bien, yo le... O sea, a mí me encanta escuchar la misma historia muchas veces. Y me cuenta la historia de cuando cantó al final. Nadie siempre me platicó que este era el festival más importante que había de la música. Y estaría padrísimo que un día volviera, yo pienso, ¿no? El festival, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, familia? Sería padrísimo. Y te gustaría participar si regresara... A lo mejor no sé si se llamara Oti o cómo se llamara, pero que le diera oportunidad a las nuevas generaciones como tú. ¿Te gustaría, papá? Totalmente, yo creo que era una excelente plataforma de lanzamiento y de exposición, ¿no? Donde la gente se pudiera conocer el arte, lo que cada quien traía. Y mi papá me cuenta que esa vez, bueno, pues, la canción estaba muy fuerte, ¿no? A la gente le gustaba muchísimo. Sí. Y que para él eso fue una enseñanza muy grande, porque muchas veces el premio o el reconocimiento o... O sea, hay veces que la canción por sí sola ya trae muchísima fuerza, ¿no? Así es. Obviamente siempre un galardón, pues, es como la corona, ¿no? Pero no significa que una canción sin galardón no pueda triunfar. Así es. Entonces... Así pasaba mucho en el festival. Y bueno, quiero que me acompañes a ver esa semblanza de tu papá en su participación en el festival. Claro. ¿Qué te parece? Vamos a recordar. Emanuel es uno de los máximos exponentes de la música romántica de México. Los toros y la música, como intérprete y compositor, han sido sus grandes pasiones. Su parte elegante, alma de poeta y estilo inigualable, le han dado un sello especial a su trayectoria de más de 30 años, que hoy vemos replicado en su hijo Alexander Hacha, quien sigue muy de cerca los pasos de su talentoso padre. El tema, al final, consolida a Emanuel como uno de los más grandes intérpretes del Festival Oti. El tema, al final, dejas solo de sangrando, de llorar, sin primaveras en mis manos. El tema, al final, dejas solo de sangrando, dejas solo de sangrando, dejas solo de sangrando, dejas solo de sangrando. Y yo sin tu mirar, ¿qué voy a hacer? Sabes bien que tú me motivaste para amar Que yo intenté de ti la intimidad Cuando me provocaba ser mujer Y ya ves que a un cielo de tu noche Enflamador, regieras a tu noche La ilusión de ser un nuevo día Amanecer, donde estés Solo te pido que no vayas a olvidar Y por amarte como un Cristo Me quedé con los brazos abiertos Al final ¡Gracias! Y ya ves que a un cielo de tu noche Enflamador, regieras a tu noche Enflamador, regieras a tu noche Me quedé con los brazos abiertos Al final ¡Gracias! ¡Alexander Acha! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Uuuh! ¡Una nueva estrella del firmamento mexicano! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Bueno familia preciosa Y llegó el momento Un momento también muy especial En esta noche para mí es un honor Presentarles a una mujer Que ha sido mi maestra Una mujer que es un ícono De la interpretación en este país Una mujer que aparte de ser Una gran cantante Una gran intérprete Tengo el privilegio de decirles Que es mi hermana, mi amiga Y en esta noche Ella pues no dijo No quiero, sino al contrario Ahí voy a estar Y aquí está en esta noche Lo prometido es deuda Ella es la señora Lupita D'Alessio ¡Aquí está! ¡Prometió y cumplió! ¡Mamita linda! ¡Siéntate mi Lupis! Buenas noches maestro Buenas noches Beto ¡Ay Lupita! ¡Qué rico tenerte con nosotros! Buenas noches a todos Muy buenas noches ¡Qué lindo teatro! ¡Qué lindo todo! Lupita ¿Qué recuerdos te trae el Festival Oti? A lo mejor es una pregunta Muy trillada en esta noche Pero también queremos escuchar Tu experiencia En el Festival de la Oti Ahí nació la intérprete ¡Wow! ¿Qué edad tenías Lupita? 24 años ¡24 años! ¡Wow! Tremendo ¿Cómo llegó como tú a tu vida? Mira, me habló Raúl Velasco Y me dijo que quería que participara en la Oti Yo era fan de la Oti Siempre viéndolo por televisión Y dije, yo quiero estar delante de esa orquesta Enfrente de este teatro Y suena el teléfono Y me habla Raúl Y me dice, yo quiero que participes Y me encantaría que cantaras una canción de Juan Gabriel Me acuerdo que me dijo Un saludo a Juan Y este, le dije yo, feliz de la vida Pero me vuelve a marcar como a las dos horas Y me dice Hay una compositora de Tampico Que se llama Lolita de la Colina ¡Wow! ¡Tremenda! ¡Lolita de la Colina! ¡Uh! Y me da como tú Me la canta por teléfono con la guitarra Y ahí me enamoré de la canción Le dije, vamos juntas Vamos a hacer la mancuerna Le dijo, órale Si vas tú ¡Lento! ¡Lento! Si no, no quiero que me la cante nadie Me dijo ¡Wow! Pues con esa canción Dije, voy al festival Que ahora es uno de los himnos De tus tantos éxitos Pero como tú es así como ¡Wow! Lo máximo para todas las mujeres La amo, la amo Y con mucha seriedad para mí Significó mucho Es un aparador Era un aparador Importantísimo Un carvalote Y un escalón Que teníamos que aprovecharlo En ese momento ¿No? Los que teníamos la fortuna De estar en este escenario Y cuando te dijeron Lupita D'Alessio Intérprete ganadora De con... Ay, mana ¿Qué sentiste? Porque después estos nervios Como quedó El aplauso de la gente En este teatro Era lo que yo ya Me había ganado ¿No? Claro Yo ya sabía Que había nacido un intérprete Y no quiero parecer Ni ególatra Ni mucho menos Pero yo ya había ganado así No importaba si El primero O el tercero O el segundo Con esa orquesta Con ese maestro Chucho Con esa gente maravillosa Que estaba en el teatro Y con los compañeros Que estaba yo participando Era un honor Para mí Estar en el festival Claro, Lupita ¡Wow! Tremendo Yo sé que últimamente Has estado como Tranquilita en tu casa Disfrutando De abuelita De ser abuelita De ser mamá Es un tiempo muy lindo Para ti Aunque bueno Para el público Te extrañamos muchísimo ¿Verdad que sí? ¡Sí! Pero por ahí Me dijo un pajarito Por ahí Como que me dijo Varios pajaritos chismosones Que a lo mejor este año En mayo Vas a ser auditorio nacional Nos vas a deleitar Con tu linda voz Con tu lindo show ¿Es verdad o es mentira? Es verdad ¡Qué bueno mi Lupe amada! 25 y 26 de mayo ¡Ándale! Ahí estaremos aplaudiéndote Como siempre Gracias Lupita Pues qué rico Qué rico que estás viviendo Esta etapa de tu vida Tan bonita Pero tú tienes mucho que ver Que yo esté en el festival Porque tú abriste la puerta El Señor te usó a ti El Señor Jesucristo te usó Abriste la puerta Me invitaste Y de ahí salió La invitación A la Auditoria Nacional Gracias mi amor Él tiene el control Así es corazón Todo lo que él hace Eso es perfecto Gracias Lupe Gracias por estar con nosotros En esta noche Gracias a ti En la edición internacional Realizada en Chile Obtuvo el tercer lugar Convirtiéndose en favorita Del público latinoamericano Con más de 50 álbumes Y millones de copias vendidas Lupita ha recibido Importantes reconocimientos A lo largo de su carrera Yo también estuve enamorada Como tú Yo también lloré desesperada Como tú Por alguien Que no se merecía Mi amor Ni por un solo día Yo también Busqué quien me escuchara Como tú Yo también Allí quien me cuidara Como tú Sintiendo Ese miedo Escondido ¿Qué tal un ser desconocido? ¿Qué tal un ser desconocido? Como tú Sé que necesitabas fracasar Para luego Como tú Saber amar Como tú Fuer Contacto de otra piel Aprendí Que quien ama De veras No es un pie Como tú Sé que necesitaba Fracasar Para luego Como tú Saber amar Como tú Sé que necesitaba Fracasar Para luego Como tú Como tú Saber amar Amar Tú Por él Contando de otra piel Aprendí Que quien ama De veras No es un pie Como tú Hoy De la vida Todo es Pero Porque también Quien te quiero Como tú Tú La señora La señora Lupita D'Alessio En mi tributo al festival Bravo ¡Aplausos! 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 Deja que tu mano de su amigo haz de la amistad tu propio nido tu mujer levantará el vuelo para andar para tener algo que contar deja de llorar y ábrete a luchar la vida tan solo es un momento te dejes vencer y mira lo que ayer se te escapó como si fuera el viento deja que el amor de razón de ser deja que aflore el sentimiento y nada ya verás no te arrepentirás te dejes vencer y mira lo que ayer se te escapó como si fuera el viento ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!